Hoy a las 2 de la mañana, 2 y 10 de la mañana, sentimos un fuerte ruido, estábamos durmiendo, mi esposo y yo, y bueno, mis familias, somos un grupo familiar de cuatro personas. Y escuchamos un fuerte ruido, nos levantamos, verificamos que no había pasado nada en la casa, nos acercamos, volvimos a acostarnos porque no había pasado nada, luego nos llamó la policía que sí había sucedido algo en el sector y había sucedido que había habido una balacea en la zona y había llegado a una de las habitaciones de mis hijas. Mi hija tiene 10 años, así que imagínate la situación posterior a todo esto. ¿Cuántos disparos ingresaron justamente a tu departamento? Fueron unos 5 disparos más o menos. Creo que se encontraron como 10 gatillos de balística. En ese momento, bueno, estaba tu nena de 10 años durmiendo en el lugar. Durmiendo, gracias a Dios, no pasó nada, no pasó a mayores, pero bueno, sí quedaron todos los... Estaban alojadas justamente en la ventana de la habitación. En la habitación, sí, en las persianas y en los vidrios. ¿Qué te pudieron decir la policía de qué pudo llegar a haber pasado, de personas en moto que pasaron y balearon? Hasta ahora no se sabe nada más lo que único se presume o se relaciona con el tema de que, bueno, en este edificio vivió una jueza o fiscal que es Usandi Saga. No sé si tiene algo que ver con esta situación. Porque, bueno, yo en lo particular, en mi caso, yo soy una empleada administrativa de una empresa segura, no tengo nada que ver con todo esto. Mi esposo es un oficial de Fuerza Aérea. Así que no tenemos nada que ver con nada que se puede... ¿Entendés que confundieron tu departamento? Yo considero que sí. Creo que en el edificio vivía antes una jueza, pero ya hace como 15 años que no vive más. Llegué a mi casa más o menos a las 2 de la mañana, anoche, y básicamente subí, estaba por prender la computadora, y escucho unos tiros que parecía que venían de acá, de la avenida Libertad. Y nada, bajé, esperé un rato y bajé. Y el señor de acá al lado, el portero, ya había llamado a la policía, y bueno, vinieron un par de unidades motorizadas, y vino después la PDI, hicieron toda la investigación y ya se fueron. ¿Qué cantidad de disparos recibió el departamento? No sé cuántos disparos fueron, pero encontraron 10 vainas. Impactaron acá en lo que sería el primer piso. Pero hoy hablando con la gente de fiscalía, más o menos a las 11 por ahí, dijeron que podía ser dirigido hacia la jueza Usandizaga, que vivía en este edificio, en mi piso. Pero no vive más. ¿Hace cuánto tiempo que vivía ella en el lugar? Calculale, más o menos hace 17, 18 años que no vive más acá.